Banani, ¿qué aprendió el día de hoy? Primero que la luz se ve como luz de día, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Mira, estaba muy a gusto viendo la camarita enfrente de mí y dije, se ve muy oscuro. ¿Ah, la pongo? Ah, ponla. ¿Está apagado? Sí, es que lo acabo de quitar. Bueno, estaba viendo que se veía súper oscuro enfrente de mí y dije a ver, voy a poner esa madre. ¿La aprendí? Esa güey. Ah, puta madre. La aprendí y se veía como como de día a algo, sí. Y son las 10, 15 de la noche. Pero ya no me puedo meter. ¿Cuánto? No, no sé. A la verga. Bueno, prende la luz. Y entonces eso así como súper de locura, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa aprendiste? ¿Cuál es la cosa más imp... A ver, de todo lo que has aprendido hoy, ¿qué es la cosa más importante que aprendiste? ¿Qué? ¿Puedo usar el plato para ponerle salsa? La tapa. Entonces, esos son betabeles... Esos son betabeles fitness, ¿no? Son betabeles con chile. Con chile. ¿Están buenos? Y les enseñé la técnica ultra gordo. La técnica ultra gordo es... Dejas eso tapado para que obviamente no se haga feo, pero si necesitas salsita, puedes usar la tapa. Y como estás gordeando y bajas esto, pues la tapa nunca va a tocar la otra parte. Entonces, puedes usar la tapa como... Plato. Y aparte, como dice... Ajá, y el agua, porque hay que hacer fitness. Y aparte, chérate, y como esa cosa mancha, ve que hay a tu derecha. Esa es tu izquierda. ¿Qué? Los putos Kleenex. Los Kleenex. Pero están exactamente en el ángulo de... ¿Le vas a agarrar el mago? No, primero me limpio. De gordura. De gordura. Y son de mini. Hashtag gordura. No, mira, hashtag gordura extrema. Las orejas no son mías, yo no trago esas madres. ¿Y esto quién es? Pues son de robo. Son mías y de robo, para algún día... Sentí como que iba a ver a Luna aquí, pero... Iba a decir consejos fitness, pero terminaron siendo... Terminaron siendo consejos gordo. Consejos gordo. Y Banani prestó su D.Va. Está padre. Aprende la luz. No, aprende la luz para que se vea. Vea nada más. ¿Y qué tal el melocotón de D.Va? Sí, se ve. A ver. Poquito. Se lo nerfearon. Se lo nerfearon. Nerf these bitches. ¿La ardía? ¿Triste es cuando la vida te nerfea algo? Así ya está. A mí que me nerfeo las tetas. ¿Ya estás lista para salir? No, pero es el nerfe en las tetas.